Jorge estudiante del tecnológico de Morelia junto con algunos compañeros de clase entregaron voluntariamente sus teléfonos celulares con un doble propósito busca no contaminar más al medio ambiente y apoyar a organizaciones sociales En la escuela empezamos a recolectar entre varios y fue lo que alcanzamos a recopilar y ya ahorita van a estar llegando los demás Pero solo donaron los aparatos que ya no usan o no sirven de los cuales se separarán los materiales para comercializarlos obtener fondos y donarlos a los asilos de ancianos Sí, venimos del TEC de Morelia Nosotros trajimos CPUs, trajimos impresoras, trajimos el monitor, trajimos celulares y es lo que se ha recolectado hasta ahorita De celulares fueron 300 y fueron 30 kilos en todo lo demás Apoyados por sus profesores, además del grupo de Jorge muchos otros alumnos se sumaron a la campaña llamada Reciclatrón Para reciclar basura electrónica pretenden recolectar 30 toneladas Sí, es una labor muy importante la que se está haciendo y es indispensable que ese tipo de basura electrónica la podamos recolectar y aprovechar, se habla de que se puede aprovechar incluso un 70% de sus componentes En Michoacán se tienen actualmente detectados cerca de 400 tiraderos a cielo abierto de ellos 150 se ubican en Morelia, allí es donde muchos de estos aparatos electrónicos van a parar Estos sitios a veces son ríos, barrancas o un simple terreno baldío cercano a viviendas habitadas donde se depositan residuos sólidos contaminantes tanto al medio ambiente como al ser humano por sus componentes a base de metales pesados provocan cáncer Decía, cuando están a cielo abierto hay algunos componentes sobre todo las resistencias o algunos elementos como mercurio que tienen plomo algunos de estos artículos estos al estar en contacto con el aire, con el agua, con el suelo contaminan estos elementos y eso es lo que pretendemos evitar que no terminen en los rellenos sanitarios o en los tiraderos a cielo abierto Según la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente de las 3.000 toneladas mensuales de residuos sólidos que se recolectan en la entidad 300 pertenecen a equipos electrónicos y eléctricos tan solo 270 se tiran en Morelia